Amigos de GM Televisión, sean bienvenidos a su corte informativo del día miércoles 11 de enero de 2011. Yo soy Raúl Otoniel y estas son las noticias más importantes del día. Esta mañana en Rueda de Prensa fue presentado como precandidato al Senado por el Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca, Humberto López Lena, un conocido empresario de los medios de comunicación en nuestro estado. Ahí su equipo de campaña dio a conocer algunos de los logros de su trayectoria a lo largo de esos años en nuestro estado de Oaxaca. Sobresalió en la sexagésima legislatura federal con la productividad legislativa más alta en el Estado de Oaxaca de todos los partidos y comparativamente de todas las legislaturas anteriores con más de 30 iniciativas y más de 50 puntos de acuerdo, destacando la iniciativa de penalizar la difumisión y calumnias por el cual lo encarcelan injustamente, además de un paquete de reforma política, entre otras cosas como las candidaturas independientes. Como empresario oaxaqueño, ha sido representante y presidente de las diversas cámaras empresariales o gremiales, entre las que destacan la Canaco, Coparmex, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, así como también de la ANDA, Asociación de Distribudores de Autos. Fue candidato ciudadano a la presidencia municipal de Oaxaca en el año 2008, obteniendo la votación más alta de la historia en ese momento y actualmente preside el Movimiento Ciudadano por el Bien Común. En esta ocasión, a invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador, se registra como candidato externo por la Senaduría del Estado de Oaxaca. Por su parte, Humberto López Lena aseguró que esta candidatura la aceptó, ya que fue invitado personalmente por Andrés Manuel López Obrador y esto fue lo que dijo al respecto. Es honroso para mí la invitación que me hace Andrés Manuel y yo le decía que era importante que encuestáramos, que encuestaran ellos para saber qué posibilidades reales teníamos, para saber si podíamos inscribirnos o no, que no se trataba de imponer a una persona o a otra para eso. El mismo precandidato al Senado fue quien dijo que tras una encuesta que realizaba su partido, fue como se decidió por tomar esa precandidatura, ya que según él, la encuesta lo favorece con el triple de los votos de ventaja de quien lo persigue con el segundo lugar. Contratan a una empresa nacional a Buendía y Laredo y hacen una encuesta a finales del mes de noviembre y en esta encuesta, pues afortunadamente me favorece. A grandes rasgos les puedo decir de que, si mal no recuerdo, en último lugar de esta encuesta está Raúl Bolaños Cacho, con un 10%, con un 12% está el diputado Carol Antonio Altamirano, le sigue a Amador Jara con un 16, 18%, le sigue Benjamín Robles con un 20%, le sigue Alberto Esteva con un 23% y yo estoy a la cabeza con un 30%. Quiere decir de que al segundo lugar, que es Alberto Esteva, le llevo casi el triple de votos. Siguiendo con la información política de los precandidatos que contiene en este proceso electoral 2012, vamos con los candidatos a la Diputación Federal y por un lado, Carina Barón Ortiz continúa haciendo su trabajo para lograr la candidatura por parte del PRD. En Cozolapa aseguró que va a buscar mejoras para el campo desde la tribuna del Congreso Federal, porque dijo, los que menos tienen, tengan lo elemental, no con una pala ni con un pico, sino para exigir insumos necesarios para todos los campesinos y no solo para el Estado, sino para todo el país. La precandidata a la Diputación Federal fue el Distrito 1, Carina Barón Ortiz, aseguró lo anterior ante cientos de personas en el municipio de Cozolapa al iniciar una gira de trabajo en la región de la Cuenca del Papaloapa. Otro que sigue caminando en esta competencia es el doctor Luis Fernando Canché Barajas, también del PRD, y él aseguró que aún quedan residuos de la izquierda en los gobiernos actuales. Este fin de semana el doctor Luis Fernando Canché se reunió con el equipo de Piratas del Porvenir, donde celebraron por ser los finalistas del béisbol regional, cuyos encuentros se realizaron en el campo Guillermo Hernández Castro a partir del 22 de enero. Los miembros de los Piratas agradecieron los apoyos para el equipo por parte del doctor Canché, quienes entregaron sus playeras para que sea rotulado el nombre del precandidato, y así poder ayudar a quien también es miembro del equipo y amigo de las comunidades. Y GM Televisión continúa con la serie de entrevistas a los precandidatos al Senado y a la Diputación Federal, es por eso que en nuestra página www.gmtelevisión.tv podrán encontrar una entrevista exclusiva con Humberto López en la precandidato al Senado, e igualmente entrevista exclusiva con la diputada federal Juanita Cruz Cruz, quien ahora también compite para el Senado de la República. Esto ha sido todo por hoy, el soporte informativo a nombre del equipo que hace posible GM Televisión, les agradecemos por su preferencia, y los invitamos para que continúen visitando www.gmtelevisión.tv e igualmente para que nos visiten a través de las redes sociales, síganos en Facebook y Twitter como GM Televisión, yo soy Raúl Coniel y los espero hasta mañana.